Música Hola que tal gente de Youtube, yo soy Wallace y aquí les da otro video mas del gran videojuego de Call of Duty Advance Warfare Y pues bueno gente vamos a ver como nos va, he estado jugando algunas partidillas que me ha estado yendo bastante bien He comprado algunos skins para las armas y pues bueno vamos a jugar en el mapa de Solar Doyle por equipos, por lo real el juego baja confirmada, pues bueno vamos a ir con la Val 27 con mi nuevo skin como pueden ver aquí Y pues vamos, este mapa si lo conozco más o menos pero algo que me ha pasado desde que salió el Call of Duty Ghost He dejado de jugar mucho a los Ghosts, ¿no? Plural, como ustedes saben yo he jugado, uh, hay alguien ahí al fondo Market, market, correcto, bien Y este, dejé de jugar mucho a los Ghosts desde que salió el Call of Duty Ghosts Y este, pues bueno estoy retomándolo otra vez de nueva cuenta, como pueden ver soy nivel 4041 Y bueno por aquí escucho, ¿vienen o no vienen? Colega, a ver, ¿qué viene por acá? Por acá escucho Bien, de frente, bien, 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 vamos, vamos allá Y pues la idea es este, si ustedes lo tienen en la Xbox One, ya que este nada más lo compré para la One Pónganme en Twitter si quieren ser parte del equipo para grabar unas partidas con ustedes Y pues bueno, que nos vaya un poco mejor, porque como ustedes saben a mí por los reales de los Call of Duty cuando juego con amigos Primero pues es más divertido y segundo, uff, y segundo, este, que nos va mejor, ¿no? Sal, 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 duelo, duelo, no, 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 a mí no me vengas Bien, me disparan, me disparan Y pues bueno, hoy es domingo señores, ¿qué tal les está yendo? Espero que se les esté empezando tan bien como yo Uff, pero no la van a hacer aquí Bien, ¿dónde estás? Falta uno, ahí viene, uff, uff Está el otro ya atrás, atrás del carrito, está atrás del carrito Bien, 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 bien Uy, no, 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 otro, es el mismo Duelo, duele, duele, queda, queda, queda Aquí hay otro Ah, no puede ser, no puede ser Uff, bueno, vamos para allá También este, estuve, compré algunos paquetitos de, para personalizar el Manadris, ¿dónde estaban? Para personalizar este, mi agente Son unos, unos exos bastante fregones en cuanto a disemio Uff, creo que no sirven para nada, pero bueno, se ven chulos como el skin que traigo en el arma, ¿no? No está, uff Por acá fue que, no, todo va a estar por aquí No nos está yendo nada mal, ¿eh? No nos está yendo nada mal Bien, todavía no, no Bueno, creo que este no, este es para, como fijarlo, ¿no? Corríjame si estoy con esto, tú le das al, al, a tus colegas, les das una ubicación del, al enemigo Creo que por ahí los aturde un poco, pero Más que nada, como para que aparezca en el, en el mapa de tus colegas, ¿no? Corríjame si estoy equivocado, digo, es la primera vez que me saco este No bien que traigo este perk, ¿no? Pero tengo entendido que es para ubicar al enemigo Bueno, se acabó Y eso quiere decir que traigo algunas rachitas ahí medias Seguidas para poder estar usando este tipo de, de, de pergo habilidad, ¿no? Bien, otro más Definitivamente le tengo que poner una mira a esta de pérdida de punto rojo Este, creo que sí, está, se me complica un poquillo para disparar Vienen dos, vamos a aventarnos una doble ¿Sí o no? No Doble, así es, aquí estaban los dos ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! Estoy jugando en la silla con la que juega mi hijo Está un poquito incómodo para no tapar la pantalla verde Como pueden ver ustedes Buena en el aire, chivito en precipicio Y a ver No está muy buena esta para largo alcance Pero, eh, creo que es con el arma que me va mejor No sé si es porque con la que he jugado más La lucha la traigo en las cuatro o cinco clases Bien, eh, muy bien Bueno, creo que ya no estamos haciendo pelotas de este lado Vamos a ver Si están apareciendo acá el respawn por la parte de atrás Para flanquearlos Se los dije Aquí va uno Va otro Doble baja, señores Doble, baja Corre, corre Y a ver Vi que venía Un pendejero No, 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 error Vi dos Pero bueno Y pónganme Decía así que pusieran en la En los comentarios de este video Si quieren que le siga subiendo Call of Duty Advanced Warfare O, este, cualquiera de los Call of Duties Que han salido, los tengo todos Eso Pero como les dije Ghost Y este no les he dedicado el tiempo Más bien a Ghost no le dediqué el tiempo Fue el que menos me gustó Que todos me disparé una torreta Pero Este Están acá arriba agarrando ese abalazo Mi colega, bien Y todavía No lo he jugado tanto Que no sé dónde es la posición estratégica La vamos a poner por aquí ¿Vienen o no vienen? Ahí están disparando a mi torreta Ven para acá Vamos a ver si la puedo utilizar Esto está Esto me gusta mucho Con un tabletito A ver Me cayó este ¿De dónde me disparan? Estás arriba Eso no caes Bueno, de nada sirvió Ni siquiera una baja Madres, madres, madres La idea es terminar positivo Ustedes saben Me gusta mucho Call of Duty Pero no soy La gran cosa jugando Así que Tengan la paciencia Hago lo que más está En mis posibilidades Y habilidades ¡Hombre! Demasiado tarda lo vi Por ahí también les he Bueno gente Pues ha acabado la partida Y pues nada Díganme qué les parece Si quieren que se lo siga subiendo al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!